¡Eh! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Neutral Whatsapp! En concreto vamos a ver unos cuantos memes, así que suscribiros que es gratis y vamos allá. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¡Eh! Esto es meme... es YouTube, es Neutral Whatsapp, ¿no? No sé cómo... Neutral Whatsapp. Lo que pasa es que me hice puto. ¿Qué? No, mentira. Eh, chicos... ¿Qué cabrón? Ah, me estoy cagando. Chicos, eh... Resubo... eh... bueno, me pusieron un strike en el canal. ¿Vaya? Recién puedo subir vídeos. Perfecto. Me pusieron un strike y no me quise hacer mal la sangre. No me quise estar amargando todos los días diciendo, no, loco, qué mal. Así que me vine de vacaciones. Eh... bueno, estoy acá de vacaciones y resulta que ahora puedo subir vídeos. Y bueno, quiero subir este vídeo que me bajaron, que es el vídeo que me bajaron por un meme que... Yo creo que nada que ver meme. Yo creo que no hacía falta bajarme el vídeo. O sea, no era merecido el strike. Pero bueno, pero bueno, YouTube es así y bueno, ustedes ya saben cómo es YouTube. Lo resubo, saqué el meme que era un meme de Free Fire que decía que... ya saben. Los que vieron el vídeo se van a acordar del meme de Free Fire. El primer meme. Así que bueno, le subo este vídeo porque no me costó mucho. ¿Lo habíais visto alguna vez? Nunca lo había visto. Y aparte porque... ¿Qué meme de Free Fire es? No tengo para volver así que tengo que tener plata para volver y bueno. Hay que comer, chicos. Hay que comer. Hay que comer. Apenas sigue de... Qué cabrón. Voy a subir vídeos todos los días como venía siendo... Qué cabrón. Venía pisteando como un campeón. Así que... Perdón, es que ha tardado mucho. Hostia, tío. ¿Veis la voz esta? Y de repente... Torre de control. Eviten la zona. Están en garra. No pinta nada. Tenga miedo a morir que no nascado. Vaya huevazos. ...con las cuales es mejor no meterse. Fantástico. No, por ahí no paso. No sé qué ha dicho. Se desató la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es bien. Los mejores goles de Messi a equipos ruso y ucranianos. Oye, sí, papi. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Puede ser, puede ser. Tengo cuatro años, por fin tengo novia. Sí. ¿Qué genial? ¡Qué genial! No puede ser. En dos años he tenido como 18 novios. ¡Te gano, novato! El mercado se llena cuando la carne es barata. Buah, buah. Claro, se... En toda la boca. Papá, ¿cómo enamoraste a mamá? Le dije, ¿me la vas a prestar o solo la ocupas para menstruar? Durísimo, hermano. Es un poeta. ¡Es un poeta! Yo de cinco años. Mira, mamá, el dibujo que te hice. Mi mamá. No comentaré eso. ¡Es demasiado épico! El mundo necesita de tu originalidad. Le regalé un dibujo a mi madre. Fue así. Fue bastante así. ¿Se van a besar o qué? Estoy esperando. Al empezar la guerra. ¿Qué me está más viendo? Nada. Mentiroso, me está más viendo los pechos. Por eso. Va de vaciladas esto, ¿no? Estás en más fuerte. El hijo de puta que estudió para Chef en Venezuela. ¿Chef? ¿En Venezuela? Mmm. Poco va a llegar, la verdad. A no ser que consiga escapar de Barceló... Ay, de Barcelona. Qué innecesario. Internet, me acaba de mandar una foto. Está hermosa. Uf, no, no, qué hermosa, chicos. Qué hermosa. Se lo digo yo a vosotros. ¿Quién se lo dice? Porque hay que decirse, ¿no? Como que algo no cuadra, ¿no? Tú, qué fuerte es lo de la guerra. Mi último deseo es verte las tetas. Vi la oportunidad y lo usé. Cuando te obligan a opinar de los g... ¿Eso funciona? ¿Eso funciona? Hay que usarlo. Me hablan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, ¿eh? A mí me llevan preso. A mí me llevan preso ahora mismo. ¿Cómo opinan? Me habla la persona que me gusta. Yo automáticamente. Hola. Llévame al registro civil. Oye, tranquilo, viejo. Señor pasajero, cede tu asiento. Dale, linda, déjame el asiento. La siguiente generación sabiendo que debe estudiar tres guerras mundiales. ¿Por uno? ¿Qué pereza? Una pandemia mundial, una explosión de volcán. Miren, ese niño es mongolito. Pop, te independizaste de tus papás. Uf, amigo, qué enojado. Y YouTube no da para vivir. Claro, salía creando cuidadosamente la canción más fea que he escuchado. Hazme una pregunta. ¿Has visto algún anime? No, una vez vi Toy Story solamente. No, ni de alto anime. Yo una vez vi, rápidos y furiosos. Yo te conozco. Buen anime. Ayer me diste caramelos devueltos, hijo de puta. ¿Qué culio el chino, loco? Los chinos siempre te dan caramelos devueltos, loco. Te sobran mil pesos devueltos y te dan caramelos por mil pesos. ¿Qué? Si metió otro pan, se c*** mal en la panadería. No, loco, no. ¡Qué asco! No, qué imagen más desagradable. Qué asco. Era un acto sexual, no un acto escolar. Te la rifaste, Fernando. Cuando vas a un baño público y la puerta no tiene cerradura. ¿Qué le pasa al gato? Es cierto, lo hice un par de veces. Es la verdad. Moraleja. Uf, amigo, bastante corta y directo al grano, amigo. Me encantó la moraleja. ¿Por qué el tartabudo no lee en clases? El tartabudo leyendo. Esto es el crofret. No, no, no puedo. No puedo ganar este partido, es imposible. Es imposible. El crofret. El crofret. ¡El crofret! ¡Coño! Alguien se... Esto es un espectáculo. Y de repente dicen... ¡Bienvenidos, señoras y señores! Y a continuación, el mago disléxico. Llega el mago y hace... ¡Chatán! Dejo que lo reflexionéis, porque la verdad es que es un chiste muy bueno. Reíros un rato. Despide con un beso en la mejilla. El pibe que no ha dado un beso hace 10 años. Messi, 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 Messi. Niño de 4 años dibujó un Mario. ¡Mario, Nintendo! Oye, tal vez es mal momento ahora, pero me debes 32.000 dólares de gastos legales. ¡Chale! Estoy bien dañado, amigo. No, amigo. Estoy enfermo, boludo. Estoy muy enfermo, amigo. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Yo mientras Rusia invadía Ucrania, no pude evitar preguntar... Demandable. ...alguien invadirá a alguien mi corazón. Hostia, loco. Tío. Eh. Eh. La piel de gallina. ¿Qué le pasaba a Germán? No me suena nada de ese vídeo. Este vídeo sí que me suena. ¿Por qué parece que tiene 80 kilos de más el Ruiz? Los youtubers siempre lloran en cama, eh. Qué manía. Qué bueno vender. Gracias, profesor. Usted es siempre bueno con nosotros. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Ya déjame vivir. ¡¿Qué joder de ser tan pesado?! Hoy es un buen día para ser de Latinoamérica. Te quiero mucho. ¡Muy mamá! Ese gato solo come cada vez duerme. Mimichi. Simón, sí soy. Sí. Sí soy. Uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vamos a ver si podemos pararlo. ¿Cómo se avanza un fotograma? Con el punto, ¿vale? ¡Eh! ¿Nunca me verán con el sois de? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Un mensaje encriptado en medio de un vídeo? Espectacular. Si no estáis suscritos, yo no puedo hacer más. Sí soy. Sí soy. Faltan 309 días para el 2023. Oye, sí. Casi nada. Ya casi estamos ahí, chicos. Casi nada. Me salió un esotilín en la arepa. Eso, tilín. Vaya, tilín. No lo veo, ¿eh? Vaya, tilín. A la mierda, tilín. No, no. No lo veo. O sea, me he dormido. Use la calculadora y no el despertador. Es que eres muy tonto, tío. Es muy tonto. Es una barbaridad lo que aumentó el kilo de gatito. Uf, amigo, está re caro. Loco, está caro. Está caro, gracias. Se come unos fideos y lo va tejiendo. Qué asco. Sí, es cierto, ¿no? Argentina usando el 0,1% de su poder captado en cámara. Yo después de despertarme buscando la PC que había soñado. Eso es que un fantasma te ha susurrado algo. Cuando me duermo con el uniforme puesto para ahorrar tiempo. Pensar correcto es lo que hago. Pero amanezco miado. Buena miada. El HDP que le tocaba la puerta a los padres cuando los escuchaba poniéndola para que lo dejen dormir. ¿Qué? Ah, vale. Copyright, ¿no? Por eso ha parado la música. ¿Por qué ha parado la música? Por copy. No me ha quedado claro. ¿Por qué hace esto el gato? ¿Le duelen los dientes? Pues la verdad es que yo lo veo útil. Y chulo. Es divertido, por lo menos. ¿No? Y dicen que los chicos peruanos somos feos. Ja, ja, ja. Vamos a confirmar el desmentir. A ver. Confirmamos. No, el perro este no, por favor. Oye, sí, papi. No. No, el perro este no. No, el perro.